Lo que tiene ahora mismo, hay cosas que tienen que llegar, pero tienen que llegar en un orden. Me refiero, no se le puede mandar ahora mismo un F-16 si a Ucrania no se le despliega sistemas de defensa antiaérea, previamente. Porque pondría en riesgo esa plataforma aérea. Para que veamos los F-16, primero tienen que llegar todavía muchas más defensas antiaéreas. Y el F-16, el papel básico que va a tener, es cierto, va a tener un papel naval, porque eso es así. Pero el F-16, yo desde mi punto de vista, va a ser más en operaciones SEAT, que van a ser en su presión de defensas antiaéreas, de Rusia, en Crimea. ¿Por qué? Es un avión que es pequeño, que puede volar bajo, que puede cargar misiles ARM, que además los puede utilizar, es decir, Full Equip los puede utilizar con todas las capacidades que tiene el misil. Ahora mismo Ucrania está lanzando los misiles ARM desde los MiG-29 con una tablet y no activando todo lo que puede proporcionar ese misil. Y cuando llegue el F-16, con esa plataforma, pues puede lanzar misiles navales de crucero, puede lanzar misiles antirradiación, y eso les va a servir mucho para suprimir las defensas antiaéreas. Así como tal. Que puede dar la casualidad de que lancen un ataque en mitad del Mar Negro porque haya un barco que está alejado de Crimea, y pueden hacerlo. O sea, pueden lanzar misiles Harpu, las últimas versiones. Se habla que se le puede dar la versión Block 50-52 o la que tiene el ML, es el Medium Life Utgrade. O sea, que le hicieron un upgrade a la versión de F-16 para que pudiese incorporar nuevos sistemas de combate. Pero también comentaros una cosa. Cuando... Y además el mapa... Creo que tienes por ahí el mapa aéreo de la cobertura de radares de Crimea. Sí, lo tengo, sí. El F-16 es un avión. Es como un coche. Lo que tú le pongas a ese coche te va a dar mayor o mejor como diga o capacidad. Hay que ver los Block, el nivel de actualización que tiene. No solamente el Block. Hay que ver con qué se le va a equipar. Es decir, qué sistemas de guerra electrónica. Qué sistemas de contramedidas. Qué sistemas de designación de blancos. Porque hay versiones del F-16 que se le puede incorporar un POT. Los POT van en las alas o debajo. El cual no necesita utilizar el radar para fijar un avión. Tiene una cámara que te puede ver el avión a no sé cuántos kilómetros y fijarte el misil sin emitir ningún tipo de señal. Y luego tiene sistemas de guerra electrónica que te pueden dificultar muchísimo la fijación por parte de un sistema de defensa antiaérea a unas distancias considerables. Entonces, no es una plataforma infalible. No es un F-35, no es un F-22. Pero no hay que menos prestigiar el F-16 ni poner en duda sus capacidades. De hecho, es un avión que se creó en la Guerra Fría. Para luchar contra los soviéticos. Para luchar contra los soviéticos. Y dicho por los desarrolladores, este es el avión que garantiza la libertad de Estados Unidos como país y la democracia de los países. Esto hay que recordar que cuando hablamos de... Yo de aviones no tengo ni idea. Soy como un patito fuera de su lado. A mí es mi avión favorito porque es precioso. Pero en el tema de muchos modelos rusos, realmente son actualizaciones de plataformas soviéticas. Se les mejora un poco. Pero ellos son listos y le cambian, digamos, el nombre para que parezca un avión más moderno. Cuando realmente podría ser perfectamente un MiG-31 Block no sé qué. En vez de llamarlo de otra forma. Yo creo que es un tema que es importante. Y eso le pasó a los ucranianos al principio de la guerra. Y lo dicen ahora mismo ellos también. Que sus aviones, como son más antiguos todavía que los rusos, son detectados antes de ellos detectar al ruso. Y en las primeras fases de combates aéreos que hubo sobre Ucrania, sí que lo notaron mucho. Y ahora que ya no hay tantos combates aéreos, realmente ya no hay luchas aéreas sobre Ucrania, ellos dicen que con un F-16, como tienen mayor capacidad de alcance, se vería esa ventaja. Es decir, no estamos hablando, a lo mejor, de la última generación, pero es que tampoco Rusia es la última generación de aviones. No tiene una quinta generación. En el momento en el que al F-16 el equipe con sistemas de guerra electrónica, que lo hay y está desarrollado, le van a poner muy difícil a Rusia el controlar el cielo ucraniano. Es así. O sea, ahora mismo... Pero Rusia lo que está haciendo es negarlo, pero no lo controla. Es decir, bombardea todavía desde Rusia muchos bombardeos. Sí, a ver, ellos han adelantado. De hecho, en estos últimos días se ha visto un vídeo de un S-300, de dos S-300 destruidos ucranianos, pero también se ha visto uno ruso, que además es la última versión, es la Antey 2500, que es la UVM, que es la Gladiator, en mercado nacional. Es lo más avanzado que ellos tienen en S-300 y lo tenían justo en el frente de batalla. Es decir, están arriesgando sus equipos, o lo mejor que ellos tienen, en defensa antiaérea, para intentar frenar los U-25 o los Mi-29, que está utilizando Ucrania para lanzar los Storchado u otra serie de ataques. Entonces, bueno, eso ya te puede indicar un poco cómo están las cosas realmente en el tema de defensa antiaérea. Como te decía, y esta imagen que has puesto del F-16, pues eso es un POT de guerra electrónica. Los POT de guerra electrónica lo que te hacen es tu señal del avión, o sea, la señal que emite el avión, o la señal, el rebote del radar que te está detectando, pues te crean muchas más señales alrededor tuya. Y el radar de fijación de blancos, el radar de tiro, le cuesta muchísimo diferenciar cuál es el objeto exacto de esa frecuencia para lanzar el misil. Ese es el resumen básico para que todo el mundo lo entienda sin meternos en tecnicismos, que tampoco hace falta, porque esto es para que todo el mundo lo entiende, lo disfrute. Esta es la versión Gladiator, la que has puesto ahí. Tiene dos tipos de misiles. Uno son para aviones de larga distancia, o sea, para lanzarlo a larga distancia, sobre todo está indicado para AWACS o aviones de vigilancia, y el otro son contra misiles de crucero, para hacer interceptaciones de misiles balísticos, misiles de crucero, que se aproximan a un punto estratégico. Claro, ahora estoy poniendo también sistemas antiaéreos que tiene Ucrania. Lo digo porque en esta guerra del Mar Negro también es importante negar el espacio aéreo. Es decir, cuando hablamos de una guerra naval, estamos más bien en lo que es el escenario de negación de área. Es decir, lo que hay que intentar en esta época, más que un desembarco anfibio, que es lo que planteaba Rusia al principio de la guerra, ahora lo que se están negando es la negación de área. Es decir, Rusia quiere controlar el mar y Ucrania lo que tiene que intentar es negarle esa posibilidad. Efectivamente. Entonces, lo del tema del F-16, sí es cierto que llegará el momento, cuando lleguen, llegará el momento que los veremos hacer ataques navales, que seguramente veremos que algo caerá sobre Sebastopol, pero antes de que caiga sobre Sebastopol, pues esas defensas antiaéreas hay que mermarlas, hay que emblandecerlas, como ya se hizo en Irak, se hizo en otros países, se hizo en Yugoslavia. O sea, los ataques, primero lo que se hace es suprimir las defensas aéreas del enemigo y cuando tienes un control total del espacio aéreo o que te da una capacidad de garantías, de reducir tu riesgo, ya empiezas a atacar a tierra, empiezas a reventar todo lo que pilles y más. Pero que el F-16, sí es un avión muy válido, pero yo pienso que primero del F-16 van a llegar, por ejemplo, los Atakans, que sería una plataforma, aunque sea de tierra, no es desde aire, pero es una plataforma que es mucho más útil a día de hoy para Ucrania y el motivo es de que el Atakans, ese proyectil, o es un misil realmente, porque es un misil desde tierra, no puede ser interceptado interceptado o muy difícilmente puede ser interceptado por un S-300, por la velocidad que tiene, la altura de vuelo y la maniobra que hace en el aire, le hace muy difícil para ser interceptado por un S-300, ya ni contar por un Sistema Tor M2 o por un Pansir, o sea, ya olvídate porque es, y además si lo haces en saturación, es brutal, ¿no? Pero bueno, oye, es algo que definitivamente va a llegar, tiene que llegar, cuando, realmente no sabemos si va a ser este año o el año que viene, pero que realmente ellos, ya lo estamos viendo, van a coger el papel que tenía el MiG-29 y el Su-25 lo van a pasar a F-16 y claro, si antes, por ejemplo, el misil Harm, antirradiación, que se dispara desde el MiG-29, que ellos han adaptado a esa plataforma, no tiene toda la capacidad completa de que puede dar el misil, con esto me refiero a que, por ejemplo, hay dos formas de búsqueda de ese misil, lo voy a decir muy rápido, una, detecta una señal de radar y va hasta allí, pero si apagan el radar, el misil se pierde, otra, una dirección ya preestablecida dentro del misil, se le meten las coordenadas de donde está el radar y se lanza hasta allí, pero, en el caso de que, la tercera opción, que es la más útil, solamente la puede utilizar desde plataformas, plataformas americanas o OTAN, que aunque apaguen el radar, el misil sigue yendo hasta el objetivo. Sí, digamos es un disparo y olvida, sí. Efectivamente, es un disparo y olvida, tú lanzas el misil, te das la vuelta y, aunque te lancen un misil, no le va a dar tiempo a que te llegue a ti, a tu avión, pero ellos sí se van a comer el misil antirradar. Entonces, es así. O sea, ellos siempre, que la gente no piense, vuelvo a decir, que porque un radar, una batería antiaérea americana o rusa, esto es así, que tenga una capacidad de lanzar un misil a 200 kilómetros, no quiere decir que ese misil vaya a llegar a derribar ese avión, porque primero, se va a dar la vuelta, va a subir de altura o va a bajar de ahí.